Este equipo del Instituto ICTEC de la Universidad Politécnica de Valencia ha llevado a cabo un ensayo pionero en el mundo. Han simulado un ataque contra este edificio probeta que han construido en los últimos dos años y lo han sometido además a una carga extrema, incrementando así su nivel de riesgo de colapso. Y a pesar de ello, no ha habido un derrumbe total. Esto lo hemos logrado estudiando y haciendo todos modelos matemáticos y numéricos para conocer cómo se va a comportar el edificio ante un evento extremo. Hemos logrado que el edificio colapse solo una parte y evitar este efecto dominó que arrastra el resto de la estructura. La clave para impedir el efecto dominó reside en una propuesta radical en el diseño de los edificios, basada en segmentarlos y unir las diferentes partes con fusibles estructurales. Así lo explicaba uno de los investigadores antes del ensayo. Estamos introduciendo dentro del edificio lo que llamamos fusibles estructurales de forma que permitan sectorizar el edificio en dos o más partes. De forma que si un colapso arranca por una de las partes, ese colapso no arrastre todo el edificio, sino que solo ese sector colapse y el resto sobreviva. Este ensayo es el primero del proyecto Hondure, que financia el Consejo Europeo de Investigación y cuyo objetivo es lograr edificios cada vez más resistentes ante situaciones extremas. A lo largo de la historia hemos conocido muchos colapsos progresivos, como el clásico Ronan Point hasta el edificio de Teruel hace unos días. Y con este edificio lograríamos que solo un colapso local, que no se propague el resto de la estructura y salvar la mayor parte de la estructura posible. El germen de este proyecto surgió de una beca Leonardo que en el año 2017 otorgó la Fundación BBVA al investigador del Instituto ICTEC, José Miguel Adán.